Hace tanto tiempo que no tenía esta sensación Y el invierno que no llegaba Un encuentro tan casual Va a ser verdad que somos marionetas Cuando tienes planes nunca salen al cien por cien Y siempre hay algo que se quema Y cuando necesitas cerrarte en banda Aparece un tipo en bicicleta Quiero estar contigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo, quiero, quiero estar contigo Quiero estar contigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo, quiero, quiero estar contigo Tengo la esperanza de encontrar el equilibrio Entre el espejo y la burbuja Un encuentro tan casual Va a ser verdad que hay alguien que dibuja Hace tanto tiempo que no tenía esta sensación Y el invierno que no llegaba Quiero estar contigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo, quiero, quiero estar contigo Quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo